Música La alcaldía de la Florida en Nariño nos habla de los proyectos que se están ejecutando actualmente en ese municipio. Tengo alrededor de unos 70 proyectos, muy buenos, muy buenos. Últimamente me salió un proyecto de 3.500 millones para una vía de evacuación ahí en el municipio de la Florida, en ese nomás. Otro proyecto que es para albergues de mujeres víctimas de la violencia, ese también vale 2.300 millones de pesos. Entonces imagínense, en dos proyecticos ya hemos superado el presupuesto del municipio. Entonces tenemos que seguir gestionando, trabajando y valernos de muchos colaboradores que tiene el gobierno nacional y a través de ellos también, por ejemplo de los senadores, de los representantes, de los ministerios. Hemos conseguido recursos de suma importancia. Nosotros hemos fincado todas nuestras ilusiones y todas nuestras esperanzas en los niños. Y lo mismo reconocemos y tenemos muy en cuenta el programa de los viejitos de la tercera edad. A ellos les merecemos todo, absolutamente todo lo que tenemos. Entonces no podemos dejarlos abandonados. Tenemos que estar ahí encima, encima de las necesidades que a ellos se les presente. ¡Gracias!